Música Bienvenidos a Complaciendo Paladar, soy Claudia y hoy prepare un smoothie de mango y sandía Los invito a que me acompañen a ver el video de como hago esta receta Estos son los ingredientes que vamos a ocupar Sandía la necesaria, mango el necesario, azúcar la necesaria, hielo, nieve de vainilla Entonces lo que vamos a hacer es, ocupamos una licuadora que triture hielo Y en esa licuadora vamos a añadir la sandía, un poco de azúcar porque es al gusto Unos cubitos de hielo y los vamos a licuar, no le vamos a añadir nada de agua Queremos que nos salga así un tipo puré, algo espesito porque pues es un smoothie Después vamos a hacer lo que es el mango, igual le vamos a añadir unos cubitos de hielo y azúcar al gusto Después de que ya estén licuados las dos cosas solamente lo vamos a poner en un vaso Poniendo primero el mango y luego el puré de la sandía Y ya por último ponerle un poco de nieve de vainilla A continuación la preparación de smoothie de mango y sandía ¡Gracias! 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 Aquí está como nos quedó esta bebida refrescante que es un smoothie Y como vieron pues nada de complicado de hacer Espero la receta les agrade de la manera que la hice Abajo en la cajita de información estarán los ingredientes y también todas mis redes sociales en las que me pueden encontrar Les agradezco su suscripción y si les gustó la receta compártanla Recuerden que cocinar es fácil y divertido Los espero el próximo lunes con una nueva receta Cuídense y hasta luego